Y muchos son los que me preguntan cómo conseguir monedas para mejorar sus equipos y obtener mejores rangos en FUT Champions. No os preocupéis porque os traigo la solución y vuestra solución más fácil es IG BAUL. Las monedas más baratas y rápidas del mercado y además con el código de descuento MARCO tendréis un descuentazo para cualquier compra de monedas. Además de todo esto chicos se acerca el Black Friday donde habrá un 50% de descuento en todas las monedas de FIFA 21 Ultimate Team. Ya sabéis chicos IG BAUL primera línea de la descripción y a jugar. Buenas a todos chicos bienvenidos un día más al canal gente y como estáis viendo en el título del vídeo hoy vamos a ganar moneditas. Bueno perdonadme por la voz porque estoy un poco afónico y no puedo gritar mucho. Pero vamos a hacer un vídeo cortito en el que vamos a enseñar un montón de filtros, vamos a mencionar otros tantos. Y bueno espero que ganéis bastante monedas con estos vídeos ya que bueno ya que gano yo monedas. Por ejemplo a mí que no me interesa tanto hacer filtros de naipins y que a mucha gente si le interesa. Así que vamos a estar trayéndolo mientras vosotros estéis apoyando todo el mundo dándole like con la manita arriba si queréis más filtros. Como digo el tema de la serie de cómo comenzar a tradear desde cero se va a retrasar un poco porque quiero que quede perfecto, impecable ¿vale gente? Así que voy a empezar a hacerlo un poquito más tarde. Recordad que para no perderos ni un solo vídeo ¿vale? y estar en todos los estrenos y directos ¿vale? Que estamos haciendo para responder cualquier duda sobre el mercado, sobre tradeo, sobre filtros, sobre inversiones, sobre cualquier cosa ¿vale? Y lo vamos a estar haciendo evidentemente por YouTube. Así que ya sabéis en la descripción tenéis un Telegram. Además tenéis un Telegram con tradeo gratuitos y un montón de sorteos de monedas que estamos haciendo con Varo. Bastante interesante también por ahí gente. Y como digo por último, ahora sí que sí, por último ya está. Un Telegram del VIP de tradeo que también lo tendréis por aquí ¿vale? Más o menos espero que esté por aquí. Y bueno ahí tendréis el Telegram del VIP de tradeo que si entráis ahí por ejemplo tendréis tradeos, inversiones, filtros, un montón de cosillas prácticamente diarias. Así que nada gente, todo el mundo suscrito dándole like y apoyo a este vídeo chicos. Vamos a comenzar con ello gente y empezamos. Let's go. Y bueno, ahora sí que sí gente, vamos con el mercado transferible, vamos con la chicha, vamos a empezar a decir jugadores. Vais a ver la gran mayoría clips de ellos ¿vale gente? Y ya os digo que por ejemplo vamos a estar empezando con jugador de los Spurs, jugador ahí del Tottenham chicos. Que como estáis viendo es una carta que actualmente se vende a 1700 monedas ¿vale? Estamos hablando de una carta que se vende bastante, bastante alta entre comillas. Porque sabemos que es una carta que para el tema de química, etcétera, 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 etcétera ¿vale? Sirve bastante y bueno, evidentemente este jugador ya no es meta ¿vale? Ya no es meta. Igual por ejemplo al principio FIFA se podía usar pero no, no lo estamos comprando por si por ejemplo quieres saber por qué está tan alto o por qué está a 2000 monedas. Es básicamente por eso ¿vale? SBC seguramente lo más seguro sube la demanda de estos jugadores chicos. Y después de todos los SBCs que están metiendo ahora, la verdad que aún más ¿vale? ¿Qué es lo bueno de esto chicos? Que tenemos una media 80 que evidentemente mucha gente conoce pero que no todo el mundo sabe que está a 1700 monedas. La tenemos que está aquí ¿vale chicos? La tenemos en 1700 monedas. Hay que intentar ficharla por debajo de 1400 para que el 5% y el tema de las ganancias sean mínimos estables en unas 150-200 monedas ¿vale? Si son 1500 monedas ¿vale? Nos estarán quitando unas 75 monedas por carta a Brox. Así que bueno si la ficha por ejemplo yo que sé a 1500 monedas está ganando unas 125 monedas ¿vale? Para que veáis que el 5% ¿vale? Donde más afecta es en medias 84 u 85. Como digo gente si queréis más vídeos de filtros de tradeo de medias 84, 85, cartas que cuesten 5K, 6K, 7K. Que voy a estar mencionando un par de ellas en el vídeo. Me lo tenéis que poner en los comentarios. Quiero ver como todo el mundo apoya este vídeo para que se vengan ese tipo de vídeos. Gente, ahora mismo estoy trayendo filtros de tradeo más para pobres porque lo estáis pidiendo muchísimo. Hasta en el VIP me están pidiendo tradeo para pobres. Así que aquí los tenéis, disfrutarlo. Pero quiero ver a todo el mundo dándole ahí a ese botoncito de like. Dale tú que sé que no le estás dando. Dale, hazte caso. Y suscríbete que se agradece bastante si te suscribes y no te vas a perder nada de contenido. Como digo ¿vale gente? Más cosas que tenemos que estar mirando. Evidentemente. Bueno pues aparte en Don Melee ¿vale? Que lo podemos utilizar perfectamente como un filtro de sniping normal y corriente ¿vale? Tenemos también cartas evidentemente como nuestro querido amigo Mendy ¿vale? Mendy por ejemplo. No sé si tengo clip de él o no sé si he llegado a hacer clip de este jugador. Pero Mendy por ejemplo. El del Manchester City creo que estaba ¿vale? Sí, Benjamin Mendy creo que se llama ¿vale? Por si queréis asegurar. Es una carta que se vende también bastante, bastante alta. No sé si se vendía en unas 2k, 2200. Algo así se vendía ¿vale gente? Y se pilla bastante, bastante, bastante fácil. Lo estuve tradeando en Twitch ¿vale chicos? Así que si os queréis pasar por Twitch la verdad que se agradece porque ahí estamos también tradeando, sorteando monedas, todo ese tipo de cosas y lo tenéis ahí abajo en la descripción. Y bueno ya sabéis si tienes Amazon Prime y te suscribes entras en el pip de tradeo con inversiones, filtros, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale chicos? Así que bueno Mendy lo dejamos por aquí. En Don Melee por aquí. Ahora vamos a por otro francés de la primera. ¿Por qué me va a salir Marco? Exactamente vamos a ir a por los centrales. ¿Qué dos centrales más o menos así tenemos? Tenemos a Saco, tenemos a Boli y tenemos a Zoma ¿vale? Ah bueno, no me estáis viendo esta mano. Tenemos a Saco, tenemos a Boli, tenemos a Zoma ¿vale gente? Estos tres ¿vale? Los agrupamos aquí y evidentemente se van a poder estar tradeando fácil, fácil ¿vale chicos? No son cartas que por ejemplo las pueda vender a 4K, 5K, 6K, 7K. Pero son cartas que bueno va a ser lo suyo ¿vale? Que es lo mejor. Que son cartas que fichas por ejemplo y en 10 minutos eres capaz de ficharte 7, 8, 10, 12, 15, 20 cartas. Depende muchísimo de las pujas, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo vamos a estar hablando más adelante. Primero os estoy dejando estos filtros ¿vale chicos? Chicos, como digo ¿vale? Estas cartas también son muy rentables si las quieres fichar adelante ¿vale gente? Como los estoy haciendo yo por ejemplo. Ya sabéis que el precio puede variar. Por ejemplo, si tú estás viendo este vídeo y están las cartas en 2.500 monedas. Oye, pues más o menos igual lo que estamos haciendo. Lo único que estoy haciendo yo es 2.500 monedas. Le quitaríamos ese 5% que más o menos tienen que ser unas 175 monedas a prox ¿vale? O por ahí, no tengo ni idea. 175 monedas ¿vale? Más o menos nos deben de estar quitando. Y ahí ¿vale? O 125. Algo así tiene que ser. Bueno, y a partir de ahí sacamos un colchoncito ¿vale? Por ejemplo, si se venden en 2.200 ¿vale chicos? En 2.200 pues 125 monedas ¿vale? Que sería más o menos una cantidad de 2.075 monedas. A partir de ese precio empezamos a pillar profit. Entonces a partir de 2.000 monedas estaríamos ganando 75 moneditas. Que es un poquito pero ya digo que es el mínimo ¿vale gente? Luego podríamos ponerlo por ejemplo en 1.900 y ahí ya empezamos a ganar de 175 en 175 en 175 en 175. ¿Y eso es lo bueno Marco? No, lo bueno es que estas cartas gente salen a 1.500, 1.400, 1.300 ¿vale chicos? Así que no os preocupéis por eso ¿vale? Porque cartas hay para aburrir y con la cantidad de filtros que os he traído. Espero que también ¿vale chicos? Vale chicos, bueno pues tendríamos por ahí a los centrales. Tanto boli como saco como zoma valen 100% ¿vale gente? Tanto como filtros de tradeo como por ejemplo por pujas. No os preocupéis por eso ¿vale chicos? Como digo, más filtritos que tienen Marco, ¿tienen más filtritos? Evidentemente gente tenemos bastante más filtros. ¿Qué más filtros tenemos o qué más filtros hemos traído? Hemos traído también el filtro este de los delanteros centros por ejemplo de la Premier League. ¿Qué delanteros centros hay en la Premier League? Así más o menos interesantes, entre comillas, interesantes para tradear. Evidentemente espero que se entienda. Tradeos interesantes, o sea, jugadores interesantes tendríamos a Giroud, tendríamos a Dinei y tendríamos por ejemplo un Maupai o tendríamos por ejemplo por ahí también hay un Astriaco y hasta Kings por ejemplo, Wilson ¿vale? Son cartas que podemos estar fichando actualmente. Vale, tradeo de los delanteros centros de la Premier League. ¿Por cuál nos vamos Marco? ¿Por el de los oro comunes o por el de los oro únicos? Bueno, vosotros vais a ver solamente un clip con el de los oro comunes pero os explicaré también un poquito cómo hacer el de los oro únicos que también lo he hecho si queréis que por ejemplo en el siguiente vídeo lo traiga. Quiero ver como todo el mundo en los comentarios pone por ejemplo quiero ver el tradeo de los oro únicos. Ya está, pones eso en los comentarios, le daré corazoncito, le daré me gusta, te comentaré algo así como una coronita de mi rey y ya estaría gente. Con eso ya lo tendrías todo hecho y ya más o menos si veo 7, 10, 12, 15 respuestas así ¿vale gente? Lo haré ¿vale? Tradeo de los oro únicos comunes de la Premier League. Fácil, sencillo ¿vale? Nos tenemos que guiar que por ejemplo el mínimo precio por el que están ¿vale? Las cartas, todas las cartas ¿vale? Da igual que carta sea, se encuentran en 700, 750 o sea un precio medio ¿vale? Me voy a poner así para que lo veáis gente y se encuentran en un precio de 700 monedas. Muy bien, a partir de 600 monedas estaríamos sacando 100 monedas por carta. Como digo aquí el 5% me parece que son 35 monedas o 30 monedas o algo así ¿vale chicos? Entonces lo tendremos aquí y ya estaríamos ganando 70 monedas por carta. Si os fijáis antes chicos, estamos poniendo un mínimo muy parecido a ese. Podemos fichar a partir de por ejemplo 600 monedas, de 550, de 400 monedas ¿vale chicos? Y ya os digo que por puja la verdad que salen bastante. Podéis utilizarlo bastante, bastante fácil. No tenéis que comeros la cabeza ni nada de eso. Por sniping, por sniping se puede hacer. No lo aconsejo. Es más, mi consejo de hoy el día ¿vale chicos? Ya sabéis que esto lo digo mucho en los directos o que lo digo de vez en cuando en los vídeos. Fácil ¿vale? Estos tipos de filtros que os traigo como por ejemplo el de los oro comunes. Lo pujamos ¿vale? Y pujamos como 50 cartas ¿vale? De esas 50 cartas no creo que te lleves las 50. Te llevarás 20, 10, 15. Ey, cuanto más mejor. Evidentemente ya os digo que por las noches y con recompensas te llevas todas ¿vale chicos? Pero ahora lo que importa ¿vale? Es por ejemplo llevarte 10, 15 cartitas. Sé que mucha gente no tiene para pujar 50 cartas. Pero puedes ir intentando ir pujando 2, 3, 4 e ir sacando profit. Aunque sea muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Por cuánto fichamos Marco? Bueno pues si estamos por la noche yo os recomiendo de verdad fichar estas cartas a 350. Es más chicos. En la serie de cómo comenzar a tradear enseñaría cómo hacer pujas nocturnas ¿vale? Pujas nocturnas que una vez me equivoqué y dije pajas nocturnas. Pero son pujas nocturnas. ¿Cómo digo? Las pujas nocturnas. Fácil, sencillo. Bueno chicos, tenemos que ir a por las cartas oro comunes y prácticamente cualquier carta oro común que compres a 350 o 300 monedas ¿vale chicos? La vais a poder vender a la mañana siguiente. Si por ejemplo estamos en horario europeo ¿vale chicos? A las 7 de la tarde, 6 de la tarde, 4 de la tarde ¿vale? 2 de la tarde. La vais a poder vender a 450, 500 monedas ¿vale? O por ejemplo este tipo de cartas las podrías vender a 700 monedas. Fácil ¿vale? No tiene muchísimo más. Eso lo estaré enseñando. Si queréis que lo enseñe también pues yo que sé. Ponme las pujas nocturnas. No me pongas ahí PA porque PA no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pujas nocturnas. 100% ¿vale chicos? Como digo, ese sería por ahí también otro filtro de tradeo ¿vale gente? Y bueno, por último mencionar algunos tradeos así como de método de expectación ¿vale chicos? Tendríamos cartas como Marcelo y Odegaard que lo estuvimos hablando en el directo chicos. Y son cartas que al fin y al cabo se venden bastante bien por el SBC del Pipi Teguaín ¿vale gente? Que piden jugadores del Real Madrid. Chequear por ahí algunos jugadores del Real Madrid que están bastante interesantes. Jugadores del Bayern también están bastante, bastante top ¿vale chicos? Recordar que mano derecha por aquí ¿vale? Más o menos. Bueno, por aquí más o menos tendréis un otro vídeo de tradeo ¿vale? Gente en el que podréis sacar más filtros, más pujas, un montón de cosillas más. Así que os lo recomiendo 100% encarecidamente. Si os pasáis y ponéis vengo del vídeo X ¿vale chicos? La verdad que se agradece. Y voy a estar dándole ahí corazoncito a tu comentario. De verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí ¿vale? Ya os digo un vídeo cortito ¿vale? Unos 10-11 minutillos ¿vale? Explicando filtros sin enrollarme. Quería explicarlo todo nada más que me enrollo un poquito ahí con los delanteros centros. Pero ahí os lo dejo gente. Ahora sí que sí nos vamos a pedir muchísimas gracias a los que habéis aguantado por aquí ¿vale? Si estás en estreno dale like. Si no estás en estreno dale like también. Suscríbete. Se agradece mucho si te suscribes de verdad ¿vale? Si te suscribes la verdad que se agradece. Y como digo gente, muchísimas gracias a los que habéis aguantado hasta aquí. Recordar que prácticamente de lunes a viernes estamos en directo ¿vale? Hoy por ejemplo no está en directo. O no estaré en directo o no creo que esté en directo. Estaré en directo o puede ser que por ejemplo en Twitch me meta un ratillo. Así que todo el mundo a seguirme también en Twitch. Todo el mundo a estar suscrito gente. A darle like a este vídeo. Comentar cualquier cosa que os haya parecido el vídeo. Cualquier cosa que os haya podido transmitir y nada gente. Ahora sí que sí nos despedimos. Nos vemos en la siguiente y nos vemos. Adiós.